No estaría mal si alguno piensa que mínimamente Ronaldo ha sido más influyente en la selección. Pero mínimamente no. Mínimamente estoy diciendo. Yo creo que los números no van. Algunos cuando ven los números dicen, no, por favor, dejate de joder, por favor. ¿Cómo Ronaldo va a haber sido más influyente? Y la realidad, no por los números de la encuesta. Pero nadie estaría tampoco demasiado transformado si dijera que ha sido más influyente. Alguno puede seguir el argumento de que Cristiano Ronaldo ganó la Eurocopa y Messi no ganó la Euroamérica. Lo cual sí es una realidad, es cierto que también en la final Cristiano Ronaldo no estuvo porque se lesionó. ¿Sabés lo que hubiese pasado si Argentina ganaba la Eurocopa y Messi se lesionaba en la final? Todos los haters, la palabra que está ahora de moda. La barbaridad de que hubieran hecho. No, la marca deportiva le dijo que no jugara porque arriesga y no... No, no, el papá, el papá... A ver, Messi subió a Argentina a una final del mundo después de 24 años. Muchachos, no se puede comparar. Eso no es cierto. Yo que creo que Messi es más que Cristiano en todos los ámbitos... Aún en influencia en selección. Digo que no es cierto que Messi llegó a la final de Argentina. ¿Ah, no? No. Messi no jugó bien en Brasil desde la segunda ronda. Hizo una gran jugada contra Suiza que terminó en gol de Di María. Y luego contra Bélgica... Contra Bélgica, fue la figura de la cancha. No fue la figura de la cancha. La figura de la cancha. Puso voluntad, pero no fue la figura de la cancha. Sin duda. La figura... Bueno, es tu opinión. Dejame que yo de la mía. Por favor. No fue la figura de la cancha. Jugó muy mal contra Holanda. Y mal contra Alemania. Pero sí creo... O sea, eso no significa, no quita que desde mi punto de vista, Messi es muy influyente. Y ha sido muy influyente en todo lo que es la selección y muy importante. E imprescindible. Es una selección que compite a más alto nivel que la portuguesa. Es cierto que Portugal ganó la Champions. A mí me da la impresión de que Cristiano ha sido mucho más grande en Real Madrid que en Portugal, por ejemplo. No lo tengo tanto en la selección. Sin duda. Pero es... No lo tengo tanto en la selección de Portugal triunfando. Es insólito. La selección de Portugal en general le va más o menos a los campeonatos. ¿Ese? Como Argentina. Claro. Por eso. ¿Dónde está Lila? Pero Argentina tiene la final de 2014. ¿Cómo le va a los seleccionados? Ahora, si vas a preguntar a mí, ¿quién llegó a Argentina al final de 2014? ¿Quién? Te digo, mamá Cherano, que Messi. No, por favor. Que ese fue el equipo que aguantó los partidos desde la defensa contra todo lo que pensábamos y que le faltó justamente para ser campeón del mundo la inspiración de los de adelante. Si hubieran estado inspirados de adelante, éramos campeón del mundo. Sí, yo coincido. ¿Coincido? Sí, sí, sí. Pero ¿cómo fue la primera ronda argentina? ¿Qué fue? Muy buena. ¿Por funcionamiento? Muy bien, Messi. No, pero ¿fue por funcionamiento? La primera ronda muy bien. Pero ¿cuál fue el...? Pero vos dijiste que... Pará, pará, pará. Primero tenés que pasar la primera ronda. ¿Dónde estuvo el rendimiento? Primero tenés que pasar la primera ronda. Pero Messi no es un jugador para pasar la primera ronda. Después, el partido con Suiza. Messi no es un jugador para pasar la primera ronda. ¿Ustedes creen que en el partido con Suiza Messi jugó mal? Sí. Bueno, revisalo. Es una jugada bárbara al final. Revisalo. Argentina generó más situaciones de gol que en todo el campeonato. No, no. Bueno, revisalo. Pero igual hay una diferencia. Contra Bélgica. ¿Tiene que Messi jugó mal? Pero pará, pará. Más o menos. Jugó una diferencia. Yo recuerdo que lo calamos. Perdón, Diego. Sí, se tiraba los pies. Recuerdo que lo calamos y jugó un partido maradoñano. En cuanto a aguantar la... Argentina ganaba a los 5 minutos 1 a 0. Sí. ¿Vos dijo bien? Sí, un poquito más de 5, me parece. Bueno, los 15. A los 15. Ponele a los 15. Y jugó un partido bastante... Para mí la figura fue Higuaín. Para mí la figura fue Higuaín. Bueno, está bien. Lo que quiera. Inteligente. Hubo un partido inteligente con un Messi inteligente. A la altura del partido. Laburador. Laburador a la altura del partido. Un equipo de Argentina que atacó muy poquito. Yo esperaba más. Llegamos con... Digamos, ahí ya tenemos el 70% del camino recorrido. Contra Holanda jugó un partido muy malo. Se entregó a la marca de Jong. Le costó muchísimo. Y fue de los peores partidos que vi de Messi. Y para mí, para mí, si lo volvemos a revisar, la final jugó un partido correctísimo Messi. Es más, lo digo siempre. Jugó mejor Messi contra Alemania en el 2014 que Maradona contra Alemania en el 86. Te lo discuto a muerte. Bueno. ¿Cuál fue la diferencia? Que los compañeros le hicieron los goles y los de Messi no le hicieron los goles. Esa fue la única diferencia. A ver, Horacio. A ver, Horacio. Sumate. Voy a decir... Yo quiero decir esto. ¿No alcanza con decir que Messi es el mejor jugador del mundo? El mejor jugador del mundo. ¿Messi es mejor que Ronaldo? Sí. Messi es mejor que Ronaldo. Ahora, ya si tenemos que decir que los mejores calzoncillos son los que usa Messi y en relación con Ronaldo, si las mejores camisetas son las que usa Messi en Rayón y las medias. No es así, señores. Es más importante para Portugal la presencia de un tipo que le hizo 101 goles que la de Messi para Argentina. No hay ninguna duda. Messi jugó cuatro mundiales y Argentina no mojó y hay potencia mundial. Potencia mundial. Tiene dos mundiales ganados y tres finales perdidas. Potencia mundial y no ganó ninguno en los cuatro mundiales. Y hubo un mundial que no hizo un solo gol. Que fue el mundial de... 2010. De Alemania, ¿no? ¿Cuál fue? Sudáfrica. No hizo un gol. Sudáfrica con Maradona. Sudáfrica. Con todos los partidos no hizo ningún gol. Señor, entonces, el punto es que Messi es mejor que Ronaldo. Sin dudas. Para esta encuesta, el ganador es Ronaldo. Sin vueltas. Sin ninguna duda, insisto con lo mismo. Ronaldo se compara con Messi, Messi se compara con Maradona y Pelé. Es así, es sencillo. Y en la selección, no tengo ninguna duda que Cristiano no hizo lo suficiente como para estar en la escuja de Real. El problema no son tus dudas. Messi llegó a la selección argentina a jugar una final del Mundial. No son tus dudas la opinión. La opinión es cada uno tiene su opinión. Sí, obvio. Y yo no tengo ninguna duda de lo que opino. A ver si te lo pedí permiso a vos para opinar. ¿Qué te pensás? Te lo pedí permiso a vos para opinar. ¿Qué vale más jugar una final de dudas? Y pareciera que la encuesta pareciera que la encuesta me da la razón a mí. Pareciera que la encuesta Pero si vos hablás siempre de que las encuestas no sirven para nada. Tratá de ser un poquito coherente. Tratá de ser un poquito coherente. Porque vos decís que las encuestas no sirven para nada. Te escucho desde que hacemos este programa. Y entonces ¿qué te vas a hacer la encuesta? Y entonces ¿qué te vas a hacer la encuesta? Pero esto seguramente es así. Es así. Un tipo que hizo 101 goles lo felicitan en todo el mundo. ¿Vos querés decir no, Messi es mejor? Ya no sabemos que Messi es mejor. Messi es mejor en la selección argentina que Cristiano en la selección portuguesa. ¿Cuánto haga? Desde los números ¿Qué vale más? ¿Ganar una Eurocopa? ¿El promedio de gol en la Eurocopa? ¿Un subcampeonato mundial? No, un subcampeonato mundial. Es mucho más difícil ser subcampeón del mundo que ser campeón de la Eurocopa. Yo quiero decirle que yo soy admirador de Messi me encanta Messi quisiera que Messi jugara para siempre y creo que me cuesta no decir que es el mejor jugador que he vivido en mi vida. Pero más allá de eso creo que Messi ha decepcionado en los momentos importantes en la selección. Sí, pienso eso. Y bueno, ¿qué va a ser? Pienso eso. O sea, me hubiera gustado que no fuera así. Me hubiera gustado decir que la rompió en la final. La mejor final que jugó para mí fue en Estados Unidos. Messi y que termina ganando el penal. Lamentablemente. Pero para mí esa final Messi jugó para ganarla. Merecía ganarla Messi. Jugó muy bien. No puedo decir lo mismo de Chile de ninguna manera ni de Brasil. Para mí justamente en Brasil que era para mí lo más importante lo que cambiaba la ecuación lo que cambiaba todo y pasaba a ser el triunfo más importante de la historia argentina para mí a la selección argentina le faltó una jugada de Messi. Pero Leo las tuvo. Las tuvo y esa que pasó al lado del palo estamos hablando de otra historia. Estamos haciendo una media hora de programa. Leo es injusto eso te repito. Yo coincido pero en esa no es injusto. ¿Sabes por qué digo que es injusto? ¿Sabes por qué digo que es injusto? Porque yo recién dije algo que entiendo que es impopular. Que es porque el mundial que hizo Diego en el 86 y creo que no no lo va a repetir ningún futbolista en la historia por un montón de cosas por lo futbolístico y por lo extrafutbolístico de Inglaterra y demás. Incomparable. Ya eso no lo pongamos como norte porque no se puede. Pero que digo la final del mundial de Diego no fue buena lo marcó muy bien Mataus lo controlaron Alemania un equipo un equipo que a la hora del juego físico la pelota que le puso a Burruchaga maravillosa maradoñana un monstruo hermoso listo ya está perdóname hizo el gol del partido hizo hacer el gol del partido está perfecto era una jugada tan perfecta que había dos goles de Burruchaga y de Valdano está perfecto pero yo te estoy diciendo esto el desarrollo del partido no fue bueno el desarrollo del partido de Messi fue superior y Messi tuvo una jugada tuvo una jugada que se fue a 10 centímetros del palo entonces me parece que es injusto es decir Messi tenía que dar una jugada porque Diego no nos dio tampoco un partido no lo comparezco Maradona no pise el palito no le reclamo yo lo que creo que la actitud general el comportamiento general de Messi en esa final no fue lo que yo esperaba tal vez espero mucho pero pará Leo podemos negociar me puedo poner en el medio que no tuvo ni un partido brillante como el de Barcelona pero le alcanzó para ser el mejor jugador de Argentina para mí la Argentina fue el Mundial de Mascherano en Brasil sí claro para mí fue más el Mundial de Mascherano que de Messi Messi no tuvo en la parte decisiva del Mundial no tuvo ninguna participación el cruce con Holanda la jugada que hace contra la jugada que hace lo pones en lugar incómodo Mascherano Diego que en este momento está mirando la tele sí sí lo pones en lugar incómodo porque yo podía pero fue equipo de obrero yo no voy a pisar el palito por ahí que Martín lo pisó con lo de Maradona porque es antipopular pero pará ahora siempre es más fácil la mejor parte de la Argentina para mí en Brasil mostró una solidez en los encuentros donde cambió el esquema donde entró Biglia y entró ¿cuál fue para la mejor parte de Argentina? la mejor parte de Argentina la última del torneo ¿cuál? el partido con Holanda donde no patiamos el arco bueno fue un equipo que a mí me dio solidez la verdad lo que yo vi en la primera rueda contra Bosnia me pareció una manifestación pobrísima del seleccionado argentino el día que jugó con cinco defensores en el segundo tiempo pero los intérpretes eran otros ese día de los cinco defensores estaba Campañaro y Federico Fernández estaba Federico Fernández y Campañaro para mí la entrada de Biglia y de de Biglia y de de Michellis le da al seleccionado argentino una solidez que lo hace llegar empezó ganando los 10 minutos de partido contra Bélgica y me faltó justamente como dice Leo el poder de desequilibrio de los genios pero no los genios dicho irónicamente no 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 los genios que tenía Argentina de la mitad de la cancha para adelante que eran los que en la previa del mundial nos hacían ilusionar o sea Argentina llega con el poder de fuego de cuatro jugadores que están en un momento impresionante y del medio para atrás somos un equipo desequilibrado porque tenemos tanto de ahí para adelante que a veces nos agarra mal parado la selección se solidifica cuando deja de quedar mal parada cuando se convierte en una manifestación prácticamente imposible de penetrar y para mí repito con la bandera de ese número 5 que era el capitán sin cinta que era la referencia el alma del equipo el alma del equipo